¡Colazo! 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 ¡A huevos! ¡Carga otra vez! Que chocó y le pegaron en la boca ¿Qué fue? Tranquilo, tranquilo Me rompiste el labio también ¿Por qué? ¿No es fútbol rápido? Primero y después se le empuja Y después se le empuja Espérame, déjame hacer mi chamba ¡Claro, toma! ¡Claro! ¡Claro! ¡Para que te va a dar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ey! ¡Clarar, larga! ¡Donde sea! ¡Para no! ¡Es roja! ¡Es roja de balba! ¡Te ganó la bola! ¡Te ganó la bola! ¡Exacto! ¡No le va a ganar! ¡Basta a 59,000! ¡Suscríbete! Sí, la espalda y fue peligroso. ¡No pierdas la marca! Un paso solo para atrás, por favor. Un paso solo para atrás. Ahí está bien. ¡Solo, solo cae! ¡Larga, larga! ¡Oye! ¡Esa plancha, la plancha! ¡No lo dejes de correr! ¡Se lo está dejando, señor! ¡Se lo está dejando! ¡Ahí adentro del año! ¡Se lo está dejando! ¡Mira! ¡Que me pegan la boca y ahorita sin intención supuestamente, señor! ¡Deja la patita ahí! Sí, sí lo deja. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Calma, calma! ¡Ya sabe! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Y burga! ¿Qué fue? ¡Que chingado estoy metido en las putas manos! ¡Te ven puta criterio! Sí, el mismo criterio. Ok. ¡Métete al centro, gemelo! ¡Métete al centro, gemelo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡No, le pon el pie! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡No, no! ¡Está yendo solo! ¡No, no es amarilla! ¡Dale! ¡Sí, dale! ¡Ahí vamos hasta acá, trofe! ¡Ahí mal, déjalo, que bailes! ¡Surdo, zurdo! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! La de Macoma no es igual, es por la espalda, es un recargón por la espalda. Macoma lleva 4 faltas y esa fue una patadota. Sí, pero es un recargón por la espalda. Así que no me digas que es igual, güey. No, espera, 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 espera. No, no es tarjeta. No, no es tarjeta. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¿Por qué? ¿No es fútbol rápido? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Nada, no hay nada! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No, no es por favor! ¡Como dijo que no está el vergaso! ¡No, nunca da el vergaso, güey! ¡No, no es para los dos! ¡Primero y después se le empuja! ¡Después se le empuja, después se le empuja! Espérame, déjame hacer mi chamba, primero. Espérame, ya, sí. Yo por eso le estoy diciendo que me déjame hacer mi chamba. Dale por allá. Sí, el profe es el capitán y te quitan de grosería, viejo. ¡Nada, nada! ¿Cuál grosería? ¡No lo hice, no lo hice, estaba al lado tuyo! ¡Nada! ¡Nada, quiera! ¡Fuego, la tarjeta, güey! ¡Fuego, la tarjeta, güey! Espérame, déjame hacer mi chamba, espérame. Ya está, ya está, tranquilo. Marredo. Sí. Dale, profe, ya está. Ahorita le saco, espérame. Ya está, ya está, yo sí, ya. Ya, ya, bien. ¡Ey! 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 Sí, déjame la ruedura, ¿verdad? ¡Ey! 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 ¡Le bared, güey! ¡Ey! Ya, jodió, profe. ¿Y es joven? Porque, ya quítamelo, por favor, ya. Porque la empuja. ¡Ah hombre, cómo, hombre! Ya había marcado la falta, ya ayer lo iba a molestar. Ya, tán. ¡Ey! ¡Fájate! 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 ¡Ajá! ¡Fájate! ¡Fájate! Si pasa, si pasa Tranquilo, tranquilo ¡Aguanta, larga! ¡La retención viejo! ¿Cuál retención? ¡Cabrón! ¡Así, marrón! ¡Hey, Johan por atrás! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Lo está agarrando! ¡Hey, profe! ¡No, profe! ¡No puede ser! ¡No puede ser! De camarada ya pasó, pero es un penal clarísimo No puede ser que está agarrando cuando él gana al frente Por eso él está así No, pero le hace así Por eso, independientemente ¿Lo quieres de repente? No, sí, este sí lo jala Escúchame primero ¡Ya te entendí! ¡Él está así cubriendo! ¿Entonces cómo hace así? ¡Claro! ¡Es penal! ¡No lo agarres! ¡No se puede girar! ¡Sí, es penal! ¡No, profe! ¡No, profe! ¡No es así! Es como si yo te pego y tú me pegas también No, tú sabes que tienes que utilizar las manos Tú sabes que tienes que utilizar las manos siempre ¿Entonces? No puedes jugar así ¡Está bien, está bien! ¡Vámonos! ¡No, profe! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡A la madre! ¡Uy! 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 ¡Está más cerca! ¿No lo viste? Es lo mismo del pato ¡Ey! ¡Sacá! ¡Ya! ¡Ya pidió el siluatazo! ¡Mirga! ¡Sacá! ¡Sí! ¡Mirga! 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 ¡Ey! 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 ¿Quién la tocó, vivo? ¿Quién la tocó? ¿Eh? ¿Nunca la tocó? Si se la reboteó. Si llevó con la rodilla, hay contacto. Me lo vas a marcar como penal. No hubo contacto. Se va a estar peleando ya. ¡Ey! 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 ¡Saca! 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 ¡Vamos! ¡Adelante, coño! ¡Feliz! 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 ¡Faltame! ¡Como! ¡Ahí está llegando! ¡Otra vez al mismo! ¡Ya recomiéndale por favor nada más! ¡Ni una más! ¡No fue él! ¡Ni una más! ¡Sí! ¡Sí fue él! ¡Fue él! ¡Sala! ¡Qué otro jugador! ¡Sanga de frente! ¡Lleva el 2! ¡Lleva el 2 señor! ¡Lleva el 2 señor! ¡Chécalo! 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 ¿Por qué no me lo recomiendas? ¿Por qué no me lo recom... Porque no son faltas consecutivas ¡Ele! ¡Es una falta que basa de ventaja! ¡Y allá! ¡Y allá mi jugador! ¡Y allá mi jugador! ¡No! ¡Y allá mi jugador! ¡Porque no lo mo... Es roja claro! ¡Ey! ¡Aaah sí cabrón! ¿Cómo monezas? porque allá son faltas acumulables no no, que faltas acumulables por eso ya se va por eso ya se sienta salen a la siguiente ¡Cato! 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 ¿Cómo lo va a ver allá? ¿Cómo lo va a ver allá si está más lejos? ¡Amarilla! 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 ¡Cato! 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 Están amenazando que le pare ahí también. ¡Botenle! ¡Espera! 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 ¡Dame marcar la mano! ¡Ahí está! ¡No está! ¡El balón nunca le pega! ¡No! ¡Así va! ¡Pero no le pegas! ¡Pega en el piso y le pega en el muslo! Si no la toma con la mano, la empuja. Es ocasión de gol. Al igual que la de allá. ¡Gale, dale! ¡Sí, ya! Espérame. Está molestado. ¡Ya está molestado! Está el Chaparro, pero... ¡Cérganla! ¡Cerganla! ¡Cérganla! 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 ¡Vamos! ¡Cérganla! ¡Vamos! 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 Coño cabrón se dice. Amoneta sin siquiera yo ofenderte, sin gritarte, hayan mentado a la madre. No, amoneta. No, de verdad. De verdad, hijo. Imagínate, me comiste como cuatro minutos. Agrega, no pasa nada. Richard, porfa consigue un chor, wey, porque debe ser el mismo, wey. Ok, ya. Es el mismo. Es el mismo, todo es el mismo, hermano. Es el mismo, todo es el mismo. Mira, ahí está. No, no, no. Ahí está. Eso, wey, ya alucinan, wey. Ya, ya, ya alucinan. No pasa nada, no. Cuando ustedes vayan, tienen que poner una rastrita. No, no, no. Jugaron. No, no, ni siquiera. Tiene aliento al coño porque está peleando en América. O sea, no va para qué. Y mira, el bicho es igual que el mío. Sí. Del chobre, tu chobre. Sí, pues ahí es lo que ellos me están diciendo. Hulk. Ya. A ver, hey. Igual. ¡ 그러면! ¡Los, culos, culos! ¡Los, culos! ¡Los, culos! ¡Los, culos, culos! ¡Haz con asiendo, amigo! ¡ Crystal, Gods, Guros! Arbitro, me pego una patada, escuchas el saludo. Sí, sí, estoy teniendo. ¡A la mierda! ¿Tienes nada más descargas conmigo, viste? ¡Cállate! Ellos dicen que uno de los primeros que estamos llorando, hermano. Tranquilo, mejor. ¡Qué fue! ¡Acércate, acércate! Creo que chocó y le pegaron la boca. Tranquilo. ¿Qué fue? Tranquilo, tranquilo. Me rompiste el labio, camión. ¿Pero fue el choque en el giro, no? ¿Pero fue el choque en el giro? ¡Sí, por delante! ¡Sí, por delante! ¡Sí, por delante! ¡Sí, por delante! ¡Vete los niños! ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, cuate? Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. No, no, no. ¡Agua, eh! ¡Agua! 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 ¡12, 12! ¡Sáquete la chica, dole! ¡Sáquete! ¡Sáquete la chica, dole! Tranquilo, profe. ¡Mira! ¡Mato, mato, mato! ¡Mato, mato, mato, mato! ¡Vete para allá! ¡Mato, mato, 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 mato! ¡Ya ha hecho ya, güey! Si yo le digo algo, se van a hacer más grandes, güey. ¡Por eso tiene que entrar a atender! ¡No, no es mi chavo, güey! ¡Por eso tiene que entrar a atender! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Gracias!